Bueno, largamos entonces gente con la clase 6 de visión. Hoy vamos a ver métodos de procesamiento en el dominio espacial, en particular filtrado. Y pongo acá como aclaración lineal. Principalmente filtrado lineal, filtrado no lineal lo vamos a ver después. El concepto es el que se esquematiza en esta diapositiva. Tenemos una imagen de entrada, input image i, que debe estar representado por este array. Y las coordenadas que definen donde está cada uno de sus píxeles son la coordenada u para movernos horizontalmente a partir del 0,0 que está acá arriba a la izquierda como siempre. Y la coordenada b para movernos verticalmente desde arriba hacia abajo, desde este centro también. Entonces, cuando queremos aplicar el filtrado anclando en este píxel, lo que se hace es definir un vecindario alrededor de ese píxel, una región alrededor del mismo. Y se aplica una función f sobre toda esta ventana, w por ventana, window. Y el resultado de esta función es un escalar que se guarda como resultado en el píxel de salida. El píxel de salida está ubicado en el mismo lugar que el píxel de interés, donde estamos centrando nuestro vecindario para aplicar esta función. Entonces, la función con la que se hace el procesamiento puede ser cualquier cosa en principio. O sea, podemos acá ser tan creativos como querramos y realmente, dependiendo del caso, vamos a usar una u otra función. Pero el esquema general, repito, es el siguiente. Tenemos una imagen de entrada, que es la que tenemos acá a la izquierda. Y vamos a ir aplicando a todos los píxeles de esta imagen de entrada. Primero, definir un vecindario alrededor de esos píxeles. Vamos a aplicar la función f sobre el vecindario del píxel de interés. Y vamos a guardar el resultado en el píxel de salida, que está en la misma coordenada que el píxel de interés. Y esto se hace corriendo la ventana para todos lados. O sea, recorriendo toda la imagen. Entonces, imaginen que tenemos, vamos a dibujar un cuadrito, repito. Esta ventana se definió entonces para el píxel que marcamos ahí. Pero, una vez que procesemos este píxel, nos vamos a centrar en el píxel de al lado, poniendo la ventana ahí. O sea, el píxel que está al lado, implica definir un vecindario que se mueve un píxel hacia la derecha. Y vamos a aplicarlo a la función f sobre todo ese nuevo vecindario. Y así vamos a ir recorriendo toda la imagen, moviendo de a una la posición donde podemos poner la ventanita. Aplicamos la función f y guardamos en el píxel de salida donde corresponde. Y así, movimos una vez más, guardamos donde corresponde. Y así vamos moviendo esta ventana, aplicando la función, sobre todo a la imagen. Acá unos ejemplos de lo que se puede llegar a obtener aplicando filtros espaciales. Tenemos la imagen original. Esta es la original. Claro. Esta es la original. El panel B muestra la imagen borroneada. Se le aplicó un blur. Y quiere decir, como un borroneo, por eso se ven los detalles más difuminados. Se han perdido los detalles que había en la imagen. No se ven tan bien definidos los bordes y esas cosas. Acá lo que se hizo fue aplicar un sharpening. O sea, se afiló la imagen de alguna manera. Esta es la imagen carpenter. Porque básicamente realzamos todos los bordes, los brillitos, los detalles finos. Los hemos magnificado. Y acá hemos aplicado un filtro, que vamos a ver más adelante. Que preserva los bordes a la vez que también suaviza las partes donde no hay bordes. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a pensar es que el blur sirve para disminuir el ruido. Entonces, miren por ejemplo esta pared en la imagen. Fíjense cómo está acá, mucho más lisa. Ya no se ve la rugosidad que tiene la textura de la pared. Entonces, uno puede usar el método de blur para disminuir el ruido. Mientras que en las imágenes donde uno hace un sharpening, el ruido tiende a magnificarse claramente. Mientras que en esta última imagen, básicamente es como que hemos encontrado un híbrido entre los dos casos. Donde se conservan los bordes de todo. Fíjense el borde del jarrón acá, cómo está bien definido comparado con este de acá. Mientras que los lugares donde no hay bordes prácticamente, bueno, también se borroneó. Esos detalles se han borroneado. Pero veamos el caso de un filtro espacial, el más simple de todos. Un filtro lineal. Pensemos que estamos centrados en este píxel. Este es el píxel de interés en este momento. Entonces, está en las coordenadas V estas. Este es el 0, 0 de la imagen. Y a partir de este píxel definimos esta ventanita, que es el vecindario del píxel. Y sobre todo este vecindario vamos a aplicar nuestra función f, que en principio podía ser cualquier cosa. Pero ahora vamos a caer a un caso particular, no tan general, donde la operación va a ser simplemente lineal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el primer píxel de todo el vecindario, de toda la ventana, va a ser multiplicado por este elemento. El segundo píxel por el segundo elemento. El tercer píxel por este tercer elemento. Y así con todo. Fíjense que el píxel del medio, el 96, está multiplicado por un número que es ligeramente distinto a los demás. Esta matriz de acá, en general lo llamamos kernel. Es, este, representa una matriz, un patrón o algo que nosotros queremos usar para filtrar esta imagen. Entonces la operación es, de nuevo, para cada vez que uno puede poner una ventanita sobre la imagen. Me olvidé decir, pero bueno, los numeritos que están puestos adentro de la cuadrícula representan la intensidad de gris. Entonces, a medida que uno va moviendo la ventana, le hace la multiplicación elemento a elemento con este kernel. Y después sumamos todo el resultado. Y lo que da es un escalar. En este caso es 92. Fíjense como los elementos del kernel están todos entre 0 y 1, son todos positivos y suman 1. Básicamente lo que estamos haciendo es un promedio pesado entre los 9 píxeles. Donde se le da un poquito más de peso al píxel central. Ya vamos a ver un poco más sobre esto. Pero bueno, el concepto es que se hace la siguiente operación. Entonces, ¿qué hace? Para obtener la imagen de salida en la posición UV, ¿sí? Estamos mirando a ver el escalar que se asigna en el elemento, en posición UV en la imagen de salida. Se hace la siguiente cuenta. Primero, miremos lo que pasa en la imagen de entrada. Nos estamos centrando en UV, en la misma posición de la imagen de entrada, pero estamos usando I y J para movernos alrededor de U y B. Los índices I y J nos van a permitir acceder a los píxeles que están por arriba, por debajo, a la izquierda y a la derecha, del píxel que está justo en la posición UV. Y bueno, usamos solamente sus valores para acceder a la posición que corresponde dentro de la imagen de input I. Bueno, el escalar que corresponde a obtener cada uno, este, el píxel ubicado en U más I y B más J, ¿sí? Es el escalar, es la intensidad de gris en la imagen input. Lo multiplicamos con el escalar del kernel, ¿sí? Que está acá. Es el kernel. Hacemos una multiplicación entre los dos números y repetimos esa cuenta para toda la ventana. El resultado de multiplicarlo, después lo sumamos. Y eso es lo que se guarda en la imagen de salida. Esto se parece mucho a ser simplemente un producto punto, ¿sí? Donde tenemos, este, un vector con muchos números y, este, o otro vector que nos puede servir de, de, este, sobre el que queremos proyectarlo y queremos ver cuánto da la proyección, ¿sí? En este caso, si miramos de nuevo el ejemplo, este, el kernel es de 3x3, o sea que tiene 9 números, ¿sí? Y las ventanitas obviamente tienen el mismo tamaño, también es de 3x3. Entonces, es como si yo hiciera el producto punto entre un vector de 9 dimensiones con otro vector de 9 dimensiones, mientras, y que este vector de 9 dimensiones, el de, el que sale de la imagen y, ¿sí? Se va a ir, este, se va a ir redefiniendo a medida que vamos moviendo la ventanita, ¿sí? Entonces, toda esa cuenta la hacemos para este caso, pero después agarramos y movemos todo acá. Hacemos la misma cuenta y obtenemos así el, ¡epa! Y obtenemos así el pixel de al lado, que en este caso da 110, ¿sí? Subió un poquito. Ya nos podemos ir, este, adelantando a uno de los temas que seguramente vamos a ver después, Fourier. Espero que nadie se espante de escuchar el nombre de Fourier. Si no se acuerdan nada de Fourier, podrían ir repasando aunque sea el concepto. El tema es que la cuenta que estamos diciendo acá es una convolución, ¿sí? Estamos haciendo una convolución. La convolución se define por esta cuenta matemática, donde agarramos, tenemos un kernel y lo usamos para multiplicar este elemento a elemento en estas ventanitas que vamos moviendo. Es una operación lineal, ¿sí? Y eso lo hacemos recorriendo toda la imagen. Así se define convolución. Bueno, la convolución está íntimamente relacionada con hacer una multiplicación en Fourier. Entonces, esto lo voy a ver con más detalle después, pero yo tengo la imagen de entrada y acá, ¿sí? Le hago la transforma de Fourier a la imagen de entrada. Tengo el kernel K, le hago, perdón, el cambio de notación, de nuevo. Estoy mezclando dos fuentes distintas. Entonces tengo la imagen de entrada ahí y el kernel K. A los dos les hago su transforma de Fourier. Les hago el producto, simplemente una multiplicación matemática, ¿no? De lo que dan las transformas de Fourier, simplemente. Y eso corresponde a la transforma de Fourier de la convolución de ambos. ¿Sí? Entonces, acá tengo básicamente O. El output es lo que queda acá. Entonces, una manera que uno pueda hacer toda esta cuenta es, primero, transformar los dos en Fourier, obtener lo que sea que dé este array y antitransformarlo para volver al dominio espacial de nuevo. Por eso, yo no dije nada, pero recién dije procesamiento en el dominio espacial cuando empezamos. Bueno, eso es porque después vamos a ver en el dominio de la frecuencia. No tenemos por qué discutir ahora estas cosas de Fourier, pero un comentario que vale la pena que sepan es que muchas funciones, muchas librerías, cuando hacen convoluciones, ¿sí? Que son filtros lineales en el dominio espacial, en realidad por debajo les conviene, y es numéricamente más eficiente, pasar al dominio de Fourier, hacer la cuenta y volver. Entonces, sepan que... Epa, rompí todo. Bueno, sepan que la convolución que corresponde a hacer un filtro lineal en el dominio espacial es equivalente a hacer una transformada de Fourier, ¿sí? Y que por debajo del capó, como dicen, muchas librerías directamente usan Fourier en vez de hacer una convolución en el sentido estricto en el que lo estamos definiendo matemáticamente acá. Ejemplo, ¿no? Epa, otra vez. Tomemos este kernel, ¿sí? Un kernel de 3x3 que está lleno de unos, pero, ojo, está normalizado por 9. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es hacer un promedio plano y liso entre todos los elementos de la ventana, ¿sí? Este es un kernel de 3x3, y de todos los píxeles que caen dentro de la ventanita involucrada por el kernel, se saca un promedio y eso es lo que se guarda como la imagen de salida, ¿sí? Fijémonos qué da en este ejemplo. Acá tenemos la imagen original. Y acá se ha aplicado un kernel igual, un kernel plano, ¿sí? Tipo caja, un filtro, un box filter, de 5x5, este es de 5x5, ¿sí? Entre los dos, ya se empieza a ver algunas diferencias, ¿no? Me parece que no se llega a ver por la calidad de la imagen que estoy mostrando, pero un poquito de diferencia hay. Donde ya es notable, claramente, es, en este caso donde tenemos que fue filtrado con un kernel de 15x15, ¿sí? Acá sí es claramente notoria, este, el difuminado. Lo que pasa es que se empieza a perder, este, información, ¿sí? El promediado reduce, de alguna manera, la cantidad de información. Perdón, dije mal. El promediado lo que hace es mezcla la información, la distribuye. Entonces, si había información de color en dos píxeles, por ejemplo, acá, afuera de la letra A, y después un píxel acá, dentro de la letra A, son dos píxeles que están un poquito lejos entre ellos. Hay información bien definida de cuánto vale el gris en uno y en otro. Bueno, una vez que yo le hice el borroneo, lo que ocurre es que hubo un intercambio de información entre los dos, ¿sí? Y la información tiende a balancearse, como si fuera, este, como que tiende a disminuir el gradiente de gris. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a perder, este, muchos detalles finos de la imagen. Acá tenemos, aplicando un kernel de 35 por 35, ya mucho más grande, y uno puede empezar a analizar lo que le pasa a cada uno de los, de los elementos que están en la imagen original. Fíjense qué tenemos para analizar, a ver cómo, este, cómo sobrevive el filtrado. Tenemos estos cuadraditos, ¿sí? Que tienen un tamaño de, a ver cómo dice acá, 3, 5, 9, 15, 25, 35, 45 y 55 píxeles. Y están separados 25 píxeles entre ellos. Entonces, el primero, que tiene 3 píxeles, es el que estoy marcando ahí, todavía se ve un poquito cuando es filtrado por el kernel de 5 por 5, pero acá ya prácticamente desaparece, ¿sí? Acá ya murió. Entonces, empezamos a darnos cuenta que aquellos detalles que tienen una escala característica menor al tamaño del filtro que promedia, desaparecen estos detalles, ya no se los ve. ¿Sí? Y empiezan a sobrevivir aquellos que tienen una escala, un tamaño comparable a el tamaño del filtro. Entonces, 3, 5, 9, 15. A ver. Este es 3, 5, 9. Este es el de 15. 25, 35, 45, 25. Este es el de 35. Bueno, y el ejemplo más claro es con el bloque más grande, perdón, con el filtro más grande, el de 35 por 35, donde se puede ver que en esta zona, donde estaban los cuadraditos chiquitos, prácticamente han desaparecido, ¿sí? Se ven algunas manchas que medio que nosotros sabemos que ahí tiene que haber algo, porque ya las habíamos visto acá. Entonces, eso nos ayuda un poco, pero los primeros, sobre todo, los que están más acá a la izquierda, han desaparecido completamente. Otra cosa que podemos mirar son estos rectángulos llenos de ruido. ¿Sí? Nos podemos ir fijando cómo este ruido disminuye, o mejor dicho, se suaviza a medida que aumentamos el tamaño del filtro este. Y cómo finalmente, bueno, cuando llegamos al bloque más grande, ya no se ve nada. Bueno, y así, uno puede tratar de analizar qué es lo que le pasa a los distintos elementos. ¿Sí? Cada uno, bueno, tiene su caso específico, pero yo quisiera que se lleven de moraleja de esta diapositiva, que cuando uno aplica un filtro de un cierto tamaño, ¿no? 5x5, 15x15, 35x35, lo que va a desaparecer al aplicar ese filtro son aquellas cosas cuyo tamaño en píxeles en la imagen es más pequeño que ese filtro. Y las cosas que van a sobrevivir, en general, son aquellas más grandes que ese filtro. Algo que no dije es que hay que hacer algo con los bordes de la imagen. Si volvemos a este ejemplo, alguien suficientemente despierto se habría dado cuenta que esta matriz de salida, output, tiene, ¿cuántas filas y columnas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos, esta es una matriz de 6x6, una imagen de 6x6, mientras que a la entrada teníamos de 8x8. A ver si... 8x8. ¿Qué pasó? Se redujo. ¿Sí? La imagen de entrada tiene un cierto tamaño y la imagen de salida tiene otro tamaño. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y bueno, lo que pasa es que la ventana que yo voy moviendo, ¿dónde la puedo poner primero? La puedo poner acá. ¿Sí? La encajo bien en ahí, bien arriba en el... Ups. Este... en el rincón. Y eso corresponde a analizar lo que pasa en el píxel de interés este que vale 65. ¿Sí? Cuyo procesamiento después me devuelve. ¿Sí? Procesar este píxel de acá me devuelve lo que le pasa al primero de acá. ¿Sí? Es el primer lugar donde yo puedo hacer una cuenta. Ahora voy a agarrar lo mismo. La ventanita. Y me la llevo acá. Así que es el último lugar moviéndome bien, bien, bien a la derecha. El último lugar donde puedo poner este... mi recuadro y sacar los píxeles este... en un vecindario adecuado para poder aplicarle el kernel y hacer toda la cuenta. Otra vez. Bueno, pero desde desde este píxel el primero que pude este analizar al último todo hasta la derecha ¿cuánto me moví? Me moví me moví a ver uno me moví una posición dos tres cuatro cinco entonces desde este lugar me moví uno dos tres cuatro cinco ¿si? Analizar lo que le pasa al vecindario del píxel este que vale 131 retorna el valor que está acá el 132 de acá y no puedo moverme más así que la imagen de salida se me termina ahí ya no puedo mover más este la ventana no la puedo mover más porque no tengo nada ahí y no puedo hacer una cuenta con algo que no existe entonces ya se van dando una idea que este el tamaño del kernel ¿si? implica que la imagen de salida se reduzca vamos a hacer una cuenta muy fácil ¿si? para pensar en cuánto se reduce esto si el kernel ¿si? el el size de la imagen de entrada es por ejemplo 8 el kernel el size del kernel es 3 voy a mirar solo una de las dimensiones no voy a hacer las dos pero es lo mismo entonces claramente el size de la imagen de salida ups eh size de la imagen de salida es menor que 8 pero ¿cómo hago la cuenta? bueno a 8 le tengo que restar el size le tengo que restar como si este kernel ¿si? fíjense que lo que nos roba es desde el kernel perdón desde el pixel de anclaje el pixel de interés hasta donde se termina el kernel me está robando un pixel ¿si? y después acá donde puse la ventanita ¿no? por ejemplo si yo agarro la ventana y la pongo abajo yo pongo la ventanita acá mirando este pixel de anclaje de anclaje de interés me está robando un pixel a lo alto y un pixel a lo ancho y así entonces es como que tiene que ver con la mitad del tamaño del kernel la cuentita ustedes la pueden comprobar después es bastante fácil es el size de entrada menos dos veces el size del kernel menos uno sobre esperame me estoy apurando a hacer la cuenta acá iba a poner un sobre dos ¿no? ¿por qué hice eso? bueno es simplemente el size del kernel menos uno y metemos acá los valores que tenemos nos da ocho menos tres menos uno esto es dos entonces esto nos da seis que es bueno justamente lo que vemos en este ejemplo ¿por qué? bueno porque el kernel nos roba algunos últimos píxeles para analizar al principio y al final de del barrido que hace así que bueno caemos en el tema del padding queremos que la imagen de entrada y la salida sean del mismo tamaño ¿sí? size input y size output sean iguales ¿cómo hacemos eso? bueno hacemos artificialmente que la imagen de entrada sea más grande para compensar ese achicamiento que forzosamente va a tener cuando se haga la convolución entonces el método estándar el método más trivial es hacer un padding o sea meter un acolchamiento alrededor de la imagen todo de un valor constante en este caso ceros ¿sí? si yo a esto le aplico por ejemplo una convolución que haga un blur perdón lo que va a pasar es lo que se ve acá abajo ¿qué tenemos? tenemos que los píxeles del borde fíjense que están bien oscuros acá eso es porque cuando la ventana tuvo que hacer la cuenta cuando la ventana para el blur tuvo que hacer la cuenta acá ¿sí? para analizar este píxel de anclaje fíjense que tomó un montón de píxeles que estaban negros porque bueno ahí está el padding que yo puse y como están todos oscuros tiene un valor muy bajo el hacer el promedio pesado ¿sí? que es hacer el producto con el kernel da entonces este píxel con un valor muy bajo ¿sí? y eso aplica para todos los píxeles que están en el borde ¿sí? esto se llama efectos de borde si yo quiero conservar el tamaño en la convolución tengo que agregar algo por afuera de la imagen tengo que meter algo para por lo menos poder hacer la cuenta pero ese algo que estoy metiendo bueno me va a afectar a lo que yo tenga este a la salida otra estrategia para tratar de que no no sea tan feo el efecto es hacer un wrap wrap que quiere decir envolver se refiere a tomar la imagen y hacer una especie de mosaico ¿sí? la copio y la pongo arriba exactamente igual a como estaba la pongo acá arriba como si yo moviéndome por ejemplo por esta imagen hacia la hacia la derecha aparezco por acá ¿sí? y si me muevo para abajo aparezco por acá entonces es como tener condiciones periódicas de borde también lo podemos decir así otra forma es que este el padding sea de valores de píxeles tal que tengan el valor más cercano a la imagen o sea este en todo el padding que estoy haciendo en todo este marco en cada píxel de fino que le voy a poner el valor de píxel del píxel más cercano de la imagen así que básicamente equivale a fijarse cuánto vale cada uno de los píxeles del borde y extenderlo para para rellenar todo el todo el padding ¿sí? y la última estrategia es espejar que quiere decir la imagen original está ¿dónde está la imagen? por acá más o menos ah no quería esta herramienta voy a hacer un cuadradito esta es más o menos la imagen original y lo que se hace es que a medida que yo me voy moviendo me encuentro de este lado con la misma imagen ¿sí? pero espejada alrededor de lo que sería alrededor de este eje no quiero cuadradito alrededor alrededor de esta línea ¿sí? como si fuera a poner un espejo y veo del otro lado la misma imagen pero invertida y para abajo lo mismo también invierto la imagen con respecto a esta línea y me encuentro acá abajo con la imagen invertida lo mismo para los costados tengo que espejar para un costado y espejar para el otro es una especie de mosaico pero donde cada vez que yo pasé por uno de los bordes de la imagen la invertí la flipé en el eje correspondiente bueno y acá abajo vemos los resultados de hacer un procesamiento o un blur también sobre ellos notemos que no se ve tan 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 distinto el mayor problema es cuando uno pone un padding que tiene un valor totalmente constante y totalmente distinto a lo que tendría que tener la imagen si uno hipotéticamente la extendiera o sea no tiene sentido hablar de lo que hay afuera de la imagen porque son números que no existen entonces uno fuerza a que tenga algo y bueno nosotros a ojo como humanos nos damos cuenta que afuera de la imagen debería haber píxeles que tienen más o menos el mismo las mismas características que los píxeles que están adentro de la imagen entonces nos parece que es mucho más adecuado usar alguna de estas estrategias que esta que es medio medio y esta es muy simple numéricamente pero después en los resultados se notan estos efectos de borde y pueden ser indeseables bueno entonces un par de ejemplos de filtros que podemos usar este es el típico ox filtro tipo caja o promediador que tiene tamaño k por k k por k otra vez la anotación claro estoy usando la k para denotar kernel y a la vez para denotar el tamaño del kernel perdón entonces este no tiene ningún misterio disculpen este otro se llama bilineal corresponde a darle ahora pesos distintos es un filtro de 3x3 no tiene un tamaño genérico creo que se puede extender igual pero pensémoslo como un filtro de tamaño fijo 3x3 le da mucho peso al píxel del medio y después le va dando peso a los píxeles de los costados pero cada vez menos a medida que nos alejamos del píxel central entonces le damos 2 a los que están inmediatamente adyacentes y 1 a los que ya están en las diagonales porque están bueno serían los segundos vecinos siempre con el factor de normalización para que la suma de todo esto de 1 entonces lo que estamos haciendo de manera efectiva es un promedio pesado ahora el gaussiano el gaussiano corresponde a como una versión más sofisticada del bilineal lo que tiene es también lo mismo de mucho peso en el píxel central y peso que va disminuyendo con respecto a la distancia del píxel central para los demás lo que tiene el gaussiano es que es un poco más suave el bilineal el bilineal si uno lo tiene que dibujar en 2D fíjense esta representación de acá el bilineal en 2D es como una carpita mientras que el gaussiano es una cosa un poquito más suave así entonces suele ser más deseable usar el filtro gaussiano bueno y acá podemos ver los efectos de eso ah no puse la imagen original perdón bueno esta es la imagen con el promediado tipo caja los bordes se borronean en general el bilineal se puede ver acá y el gaussiano también da un borroneo ah perdón esto se los voy a deber un ejemplo un poco más claro de lo dejo para después disculpen les muestro un ejemplo más claro de las diferencias entre estos filtros pasemos a este detección de bordes bueno imagínense que tenemos esta imagen escala de grises le hacemos un corte de sección donde está la línea verde y nos fijamos en ese corte de sección cuánto vale la intensidad de gris de los píxeles y eso nos da esta función de acá o sea tenemos subidas y bajadas bastante abruptas en general en general la imagen parece tener este valor de acá abajo la mayor parte del tiempo está acá abajo y cada tanto pega una subida y después baja pega una subida baja y así entonces ¿cómo estamos interpretando esto? básicamente lo que está pasando es que donde la imagen es gris gris oscurito como acá es lo que vemos es que está así tiene un valor bajo de intensidad de píxel acá el píxel value no está de 0 a 55 sino de 0 a 1 mientras que en los lugares donde aparece algo blanco como por ejemplo este borde de este rectángulo o el borde mismo del cartel o después todos los pedacitos de letra que estamos cortando cuando hacemos el corte de sección todo eso representa un escalón para arriba se mantiene constante en un valor alto durante unos poquitos poquitos píxeles y después vuelve a caer vuelve a caer porque llega algo gris oscuro de nuevo y eso es lo que vemos acá cada uno de estos ataques hacia arriba corresponde a un pedacito de algo blanco que nos fuimos encontrando a medida que hacíamos el corte de sección obviamente el más grande está acá en esta en esta parte de la flecha que corresponde este ataque este escalón que es más ancho que los demás bueno vamos a hacer un zoom a eso a ver dónde estamos haciendo el zoom acá es de la posición a ver estas son las coordenadas de nuevo u para allá v para allá estamos moviéndonos a un v constante ¿no? y u va de 0 a como 1200 y en este zoom de acá nos estamos quedando en una ventanita de 560 a 610 y dónde está eso acá acá tengo el 400 el 600 evidentemente estamos mirando este este saltito de acá el primero que está de todo este grupo de acá que corresponde y empezamos a interpretar ¿no? a qué parte de la imagen corresponde cada uno de estos ataques hacia arriba bueno corresponde a la letra T a cuando pasamos por la letra T ¿sí? eso es lo que pasa acá que después viene todo el grupito de saltitos así que son todas las letritas bueno eso es lo que vemos acá entonces tenemos un nivel de gris bajo que corresponde al color homogé liso del cartel y después viene la letra blanca blanca y después cae de nuevo nosotros lo que podemos intentar hacer es tratar de detectar estos saltos abruptos ¿sí? acá tengo un salto abrupto un escalón de subida y después tengo un escalón de bajada para eso vamos a servirnos de hacer una derivada ¿sí? la derivada en el punto B se puede escribir como una diferencia simétrica a primer orden esto es básicamente hacer diferencias finitas ¿sí? o sea no voy a escribir la diferencia perdón la definición de lo que es la primera derivada espero que eso ustedes se lo acuerdan pero la discretización de cómo se define este la derivada de una función es tomar la función evaluada a un paso a un paso más ¿sí? restarla de donde estamos ahora perdón rest sí eh eh pequeño detalle acá estoy estoy haciendo esto estoy haciendo la resta de la función evaluada un paso después con la función evaluada un paso antes de donde realmente estamos o sea por eso se llama simétrica porque estamos centrados en un lugar y para hacer la derivada miramos la función evaluada después y antes pero no miramos la función evaluada en el lugar específico bueno y hacemos el promedio de eso esto esto es lo mismo que aplicar sobre la imagen este kernel ¿sí? menos un medio un medio bueno hacer esta cuenta hacer esta cuenta sobre esta función me da esta otra función de acá ¿sí? donde se ve este la derivada de la intensidad de gris fíjense como es 0, 0, 0, 0 con un poquito de ruido que se yo y eso corresponde a los lugares donde es constante ¿sí? no importa si es claro u oscuro o sea si es brillante u oscuro el tema es que si la intensidad de gris es constante entonces la derivada me va a dar 0 y justo este donde tenemos el salto ¿sí? el escalón de subida ahí tenemos un pico grande en la derivada del pico este es positivo ¿sí? porque la derivada acá da positiva creciente después cuando llegamos a la meseta otra vez volvemos a tener 0 en la derivada porque es aproximadamente constante es algo plano y después tenemos el el escalón de bajada este escalón de bajada me da un pico negativo en la derivada obviamente porque ahora la función decrece y volvemos después a 0 bien entonces bueno como dije podemos aplicar un kernel para calcular la derivada de una imagen ¿sí? que es muy simple con las mismas estrategias con las que venimos este haciendo convoluciones antes y así vamos a poder ver el valor de la derivada que nos va a dar o negativo o positivo según nos estemos encontrando con un flanco ascendente o descendente este en la imagen acá tenemos entonces lo que este acá estamos viendo lo que vendría a ser la derivada la derivada perdón en u en la coordenada horizontal ahí estamos derivando en la coordenada horizontal el color azul implica que algo es negativo después el blanco es que es 0 y después pasa para el positivo que es rojo entonces fíjense como como u tiene un sentido definido u crece hacia allá hacia la derecha entonces cualquier borde que nos encontramos donde la función tienda epa para creo que dije al revés rojo ah si dije al revés los colores perdón claro 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 fíjense para mi la manera más fácil de darme cuenta es en esta la flecha de acá que implica venir de algo gris oscuro encontrarse con un flanco blanco que sube abruptamente y después vuelve a caer afuera de la flecha porque es una estructura fácil de detectar acá entonces este que el gradiente este perdón que la derivada me dé rojo quiere decir que tenemos una derivada positiva fuerte después vuelve a ser cero color blanco y después tenemos de nuevo tenemos la caída que es una derivada negativa que en este caso es azul entonces podemos interpretar esta figura de esa manera todos los bordes verticales acá se destacan ahora tenemos acá la derivada en b o sea en la coordenada que baja entonces lo mismo mismo razonamiento tenemos que venimos de un color a ver que puedo elegir como lo más fácil para interpretar acá bueno voy a elegir el borde y movernos así empezamos estando dentro dentro del cartel es bien oscuro y homogéneo entonces tengo derivada cero por eso se ve blanco y nos encontramos de repente con que tenemos la línea que define la salida ¿no? salida del cartel estamos saliendo de la zona de este cartel nos encontramos una banda blanca entonces de repente la derivada se tiene que hacer positiva cuando nosotros nos metemos adentro de esa banda en este movimiento imaginario que estamos haciendo y ahí nos encontramos con un valor rojo ¿sí? porque tenemos un valor creciente en la intensidad de gris o sea que la derivada da positivo y mientras estamos durante unos pocos píxeles adentro de la banda o sea ahí adentro la derivada da cero porque tiene un valor constante blanco y cuando salimos y llegamos a la zona de estos ladrillos ¿sí? ahí tenemos una caída en la intensidad de gris entonces tengo una pendiente negativa y por eso se ve azul acá lo que se puede ver es el módulo de esto ¿sí? o sea podemos pensar que perdón voy a explicar primero la última figura tenemos acá la derivada de u perdón no de ahí la derivada de la intensidad respecto de u y acá tengo la derivada de la intensidad respecto de b eso nos permite este interpretarlo como un gradiente ¿sí? ¿se acuerdan? este el concepto de vector gradiente entonces a cada uno de los píxeles ¿sí? yo le puedo calcular la derivada respecto de u y la derivada respecto de b y esas dos componentes de derivada las puedo pensar como formando la flechita del vector gradiente y es lo que vemos acá ¿sí? y lo que vemos en esta figura acá de abajo a la izquierda es el módulo de ese gradiente o sea estamos haciendo la derivada de i respecto de u al cuadrado más la derivada de i respecto de b al cuadrado todo esto raíz cuadrada este es el módulo del vector gradiente y es lo que vemos acá está en un falso gris medio raro debería dar bueno da valores chicos cercanos a cero donde el color de la imagen original es toda homogénea como por ejemplo en todo el gris oscuro que conforme el cartel y también en todo el blanco adentro de las bandas blancas pero da un valor alto de módulo del gradiente en los lugares donde tenemos un borde entonces fíjense que interesante ya estoy pudiendo empezar a hacer algo que me permite detectar los bordes esto ya es hacer unos primeros pasitos de abstracción respecto a la imagen original uno en visión lo que quiere es tomar una imagen que tiene información muy de bajo nivel de alguna manera o sea es un sensor la cámara es un sensor que nos da información de intensidad de luz y yo quiero usar eso para extraer información de nivel un poco más alto como por ejemplo saber que objetos hay en la imagen bueno acabamos de hacer un pasito muy simple pero que ya nos permite elevarnos un poquito en abstracción respecto a lo que era la imagen original ahora hemos podido encontrar algo que se parece a los bordes de los objetos ya es algo bueno el kernel más común para hacer las derivadas es el kernel de Sobel que es un kernel de 3x3 que tiene básicamente el mismo concepto de negativo antes del pixel de interés y positivo después del pixel de interés y para que el resultado sea un poquito más suave lo extienden para arriba y para abajo poniendo estos unos y menos unos este sería el que corresponde a la derivada en u entonces tiene términos coeficientes positivos para los píxeles que vienen después del píxel de anclaje y después negativos para los que vienen antes entonces estamos viendo cuánto da la pendiente neta de todo eso y entonces la derivada respecto de u es hacer la la convolución entre el kernel de Sobel que es esta de acá con la imagen y la derivada respecto a B la otra coordenada la vertical es transponer simplemente el kernel de Sobel y hacer la convolución así de simple o sea con este kernel hago la derivada en el sentido horizontal y para hacer la derivada en el sentido vertical uso el mismo pero bueno lo transpongo que básicamente va a tener la tira de ceros la va a tener acostada y van a estar los términos negativos todos en la primera fila después la tira de tres ceros y después todos los términos positivos ya que estamos haciendo derivadas hagamos la segunda derivada la primera derivada es perdón muy útil para encontrar bordes pero cuando uno quiere resaltar mejorar una imagen suele ser un poco más agresivo el destaque de los detalles usando la segunda derivada que la primera entonces para eso usamos el laplaciano el laplaciano se define así deberían acordar de análisis es la derivada segunda de la función respecto a la coordenada x y la derivada segunda de la función respecto a la coordenada y epa que tengo xb bueno ah es una y perdón perdón acá se tapó la letra es una y de nuevo perdón el cambio de notación ahora u y b son x y se entiende igual entonces esta es la definición del laplaciano el laplaciano es un escalar entonces el laplaciano es distinto a calcular la norma del vector gradiente porque la norma del vector gradiente es hacer la primera derivada la primera derivada y sacar la norma euclidea de lo que da mientras que acá estamos haciendo la segunda derivada estamos sumando cuánto dan las segundas derivadas bueno cómo se calcula de manera discretizada la segunda derivada acá tenemos la definición básicamente es el mismo razonamiento que hicimos para definir la primera derivada pero discretizada como bueno tenemos voy a hacer aparte la interpretación de de esta cuenta de acá tomemos una función que se evalúa en el espacio x f y que x está discretizado entonces tenemos acá x acá tengo x menos 1 y acá tengo x más 1 entonces la función f tiene un valor acá después tiene otro valor acá y tiene otro valor acá podríamos pensar que la función f viene siendo algo así lo que sea entonces esto es f de x menos 1 esto es f de x y esto es f de x más 1 hacer la derivada segunda discretizada acá básicamente implica ver el cambio de esta pendiente con esta pendiente ¿sí? en el punto de interés que es donde estamos nosotros que es acá en f de x tenemos una pendiente que podemos calcular para antes y una pendiente para después y la derivada segunda va a ser la diferencia de esas dos pendientes entonces escribamos cuánto es la primera pendiente es f de x más 1 menos f de x y a esto le tengo que restar lo que da la primera la primera pendiente la que está antes y eso es f de x menos f de x menos 1 bueno distribuyo esto y me da lo que decía la cuenta f de x más 1 más f de x menos 1 menos dos veces f de x ¿sí? y ya podemos ir pensando cuándo da positivo y cuándo da negativo ¿sí? si los dos puntos de antes y después son mayores a f de x o sea si f de x más 1 y lo pongo así f de x menos 1 son menores que f de x ¿sí? entonces esta derivada segunda lo voy a escribir así derivada segunda de f respecto de x entonces la derivada segunda de f respecto de x nos da fíjense estamos agarrando dos cosas que tienen cierto valor y le estamos restando otro valor pero que es más grande que ellas entonces nos va a dar siempre menor que 0 si por el contrario si f de x más 1 veamos el otro caso ¿no? la concavida para el otro lado de la curva vamos a pensar que esto tiene como una pancita para arriba ¿sí? si la panza es para arriba entonces la derivada segunda de esto da negativo si f de x más 1 f de x menos 1 son mayores que f de x entonces obviamente estamos en el otro caso la derivada segunda de f respecto de x nos da mayor que 0 ¿sí? acá era negativa y acá es positiva en este caso que yo dibujé acá es negativa la este la derivada segunda así que esa es la interpretación de por qué así se define la la manera discreta de hacer la derivada segunda bien esto se tiene que entender relativamente fácil pasamos entonces a agarrar las definiciones de la derivada segunda para respecto a x y respecto a ahí y las metemos en la definición original y nos queda esto que está acá nos queda que tengo que tomar en cuenta f de x más 1 y x menos 1 o sea la posición moviéndonos horizontalmente adelante y después después también tengo que tomar y más 1 y y menos 1 o sea el arriba y el abajo y después a eso le tengo que restar cuatro veces el valor del píxel de interés y eso se ve este este está representado en este kernel de acá este kernel representa exactamente hacer esta cuenta sobre cada uno de los píxeles entonces si yo quiero calcular el laplaciano que es un escalar de la imagen tengo que usar este kernel y convolucionarlo sobre toda la imagen es común relativamente extender esta definición para incluir también las diagonales y si incluyo las diagonales tengo que cambiar el coeficiente de acá del medio para que el kernel me siga dando cero en los casos donde estoy analizando una señal totalmente homogénea fíjense que no es casualidad que la suma de todo el kernel da cero entonces al agregar los cuatro unos que irían en la diagonal tengo que cambiar el coeficiente del medio en vez de ser menos cuatro va a ser menos ocho aplicación y acá un ejemplito de cómo se usa eso entonces acá tenemos la imagen original en escala de grises y acá vemos el laplaciano parecido a lo que estábamos viendo antes ahora tengo donde el laplaciano da cero todo gris ahora donde el laplaciano da ¿qué sería acá? positivo o negativo ah rojo es positivo y azul es negativo el laplaciano a veces da también por abajo de cero o por arriba de cero dependiendo de si la concavidad de la función de intensidad de gris la intensidad de gris que define esta imagen tiene una curvatura que crece o tiene una curvatura que decrece y ahí da o azul o rojo y lo que podemos hacer es usar esta esta imagen que acabamos de obtener para realzar los detalles de la imagen original haciendo la original menos la función que pusimos acá menos el laplaciano y se ve el resultado acá a la derecha que claramente se ve mucho más realzado los detalles de los cráteres creo que es el lugar donde es más evidente los cráteres la imagen original está como medio difuminados y en esta zona donde uno tiene la penumbra en la luna que es donde se destacan más lindos el relieve de la luna acá se ven mucho más realzados los cráteres ¿por qué hicimos la original menos el laplaciano? voy a hacer un dibujito para tratar de explicar eso a ver si esta cosa va a ser suficientemente estable me va a saltar de diapositiva todo el tiempo bueno porque pensemos en tener la siguiente función la siguiente tengo x tengo la f de x vamos a tomar un caso muy simple la f de x viene siendo algo plano o sea una intensidad de gris constante y de repente nos encontramos con un borde así toda esta caída representa un cambio de intensidad de gris algo más oscuro y después más o menos nos estabiliza en un valor de gris constante ¿cómo se ve la derivada segunda de esto? esto es la derivada segunda de f respecto de x ¿cómo se debería ver? bueno voy a tener obviamente un par de puntos críticos voy a ver qué va a pasar acá pero la derivada segunda debería verse así viene siendo 0 ¿sí? en los lugares donde es constante y después acá tengo una pancita para abajo tengo una derivada segunda negativa ¿sí? cuando llego a ese lugar acá el laplaciano debería bajar hacerse negativo porque tengo una función que tiende a decrecer y después vuelve a tener una pendiente constante ¿sí? acá en el lugar donde tengo una rampa de caída pero una rampa de pendiente constante el laplaciano me vuelve a dar 0 ¿sí? y cuando tengo otra vez un codito que me estabiliza la intensidad de gris este a que vuelva a ser constante ahí tengo ahí tengo una pancita positiva ¿sí? yo digo pancita porque me imagino que uno está viendo algo que se curva así es como que localmente yo me imagino una curvatura hacia allá hacia acá adentro mientras que acá en el segundo codo yo me imagino una curvatura interpreto visualizo una curvatura que se va para arriba esta va para abajo esta va para arriba entonces en este caso la derivada segunda da negativa negativa y acá da positiva entonces venimos siendo constante y acá tengo el pupito para arriba y después vuelve a ser 0 el 0 está obviamente acá la placiano puede ser positivo o negativo entonces yo lo que quiero es destacar estos lugares donde hay cambios en la intensidad de gris en el comportamiento de la imagen entonces para eso lo que hago es restarlos y ahora tengo f f menos la derivada segunda de f respecto de x entonces yo empiezo teniendo la derivada segunda de f es 0 entonces lo único que importa es f viene siendo algo constante algo constante y cuando llego acá a la zona donde aparece el pupito negativo como lo estoy restando contribuye positivamente entonces tengo algo como que tiende a subir un poquito y después caemos en la rampa de descenso de la intensidad de gris y fíjense como me apareció este cambio notorio en la intensidad de gris y ahora cuando aparece el codito que me vuelve a estabilizar la intensidad de gris voy a tener el efecto contrario voy a tener algo que tiende a caer un poco y después recién recién se va a algo constante de nuevo entonces gracias a que hicimos esta resta tengo estos artefactos extraños que han aparecido pero que cuando uno lo aplica sobre una imagen resulta que ayuda un montón a destacar los detalles finos de los objetos así que esa es la interpretación de por qué hacemos esta resta de original menos la plasiana bueno una generalización de eso es el filtro high boost que hace lo que acabamos de decir o sea toma la imagen original f de x y le resta el la plasiano pero poniendo ahora un parámetro a que uno puede mover como si fuera una perilla entonces la idea de ese parámetro a es que nos permita a nosotros tener un poquito de control sobre cómo se ve esto al fin y al cabo lo que queremos es una mejora perceptual de las cosas que están en la imagen entonces queremos tener un poquito de control y ver ajuste de ajustarlo a cómo nosotros lo apreciamos mejor entonces tenemos acá la original esta es la imagen y esto es con a igual a 0 o sea básicamente esto es el laplasiano esto es la derivada segunda de la f es el laplasiano acá tenemos a igual a 1 eso básicamente quiere decir que le acabamos de aplicar el sharpening de recién donde simplemente restamos del imagen original la plasiano y listo y acá le pusimos a igual a 1.7 o sea estamos cambiando un poquito este coeficiente 1.7 con la idea de que tenga un poco más de peso la imagen original entonces yo puedo mover este parámetro para tratar de ajustarlo a lo que a mí me parezca mejor si el parámetro es menor a 1 entonces va a estar enfatizándose un poquito más lo que es simplemente la curvatura de la intensidad de gris y si yo le doy un valor mayor a 1 primero que nada estoy aumentando un poco el brillo en general de todo esto pero bueno también le estoy quitando un poco de importancia relativa al laplasiano y eso es todo